Tenemos que pensar siempre en nuestro lector, tenemos que saber llegar a ellos. Y es una función política de los escritores y de las escritoras buscar nuevos lectores. Entonces, la manera de escribir es sumamente importante. O sea, ahí me demoré cerca de siete meses solamente en pensar. Hice cuatro borradores del libro, y de esos elegí el que más me acomodaba, que era una forma en relato tipo crónica, y donde iba hablando de ciertas etapas de la historia, pero decía, ¿qué historia es más conocida? ¿La de México o la de Copiapó y la de Chile? La de México. Entonces, contaba la historia de México y entre medio iba metiendo datos de Copiapó o de Atacama. Entonces, que este libro así iba a funcionar, tanto en Chile como en México. ¿Y así ha sido? Así ha sido. Así en Chile ya casi no me quedan materiales. Estoy a la espera de unas editoriales importantes en el país que a lo mejor lo puedan publicar. También hay empresas interesadas de hacerlo. Ojalá, ojalá pase. De verdad que a veces da una lata enorme andar buscando tanta fuerza. Ahora, en este caso puntual... Pero en México está tomando mucha fuerza también. En este caso puntual, esto contó con apoyo, veo acá, del gobierno regional y del Corea de Atacama. Así es. Contó con este apoyo de una beca de artistas destacados que me gané el año 2017, por ahí. Y tuve que ir a buscar a México la información, traerla, demostrar que era asunto de la verdad, que era cierto. Todo esto para que pudieran financiarme este trabajo en donde le dimos trabajo a siete personas que trabajaban entre diseño, periodistas, editores, correctores, personas expertas en el área de Siqueiros. Entonces, es un proyecto que sí se gastó en la gente. Y además hay un sitio web que se llama www.mexicopaisagedecopiapó.com. ¿En dónde está todo el material? O sea, yo no me he quedado con nada. Todo está público. Sin un fondo público, lo hago público. Este libro ya se lanzó, que se llama México Paisaje de Copiapó. Se lanzó el día de ayer aquí en la feria y estoy sumamente contento. Ayer la recepción de la gente fue maravillosa, de verdad que me sentí muy, muy contento. Y ahora vamos a lanzarlo allá en Chapultepec, en el Museo Chapultepec, en Puebla, en San Luis, en México, en el mes de septiembre. Y voy a ir dando algunas vueltitas también que quiero hacer algo en la escuela para los 50 años. Oye, y el otro, este ya tengo otro en mi mano que se llama Copiapó Bilingüe, historia de Carlos María Sayago, cuyo nombre está en varias partes de Atacama. Así es. Hay muchos lugares en Atacama que llevan el nombre de él. Este segundo libro, ¿este ya se lanzó también o lo vas a lanzar ahora? Este se lanzó en Copiapó, porque es muy copiapino este libro. Pero, ¿qué pasaba? Que era un libro de 650 páginas, escrito en el español del siglo XIX. Entonces la gente no lo leía casi, solamente para algunos. Y yo dije, no, o sea, no puede ser posible que no tengamos un libro referente y que pueda ser accesible a todos. Y además pensemos también en la gente que habla inglés, que quiere conocer de la historia de Atacama. Y está escrito en los dos idiomas. Y está, es bilingüe este libro, se llama Copiapó Bilingüe, historia de Carlos María Sayago, en donde seleccioné 20 historias, las corrigió Miguel Cácer, que es un gran escritor y geólogo, el señor de los terremotos, le digo yo, porque el que sabe más de terremotos en el norte de Chile, es tremendo. Y el otro es, la otra persona que lo tradujo es Karen Pesenti, también copiapina. Y entonces hicimos este trabajo, y este libro, Copiapó Bilingüe, ha funcionado muy bien. Y tengo que decir que ahí me han apoyado mucho el Club Copiapó, también el gobierno regional. Postulo proyectos, o sea, para que vayan funcionando los libros, y con materiales ya sólidos en cuanto a la historia. Y prontamente se viene, por ejemplo, el libro sobre la historia de musical entre México y Chile. Y ahora el gobierno regional también me concedió la beca de artistas destacados, que ya estamos cerrando. Y estoy escribiendo el guión de un documental. Entonces el core me ha ido apoyando y estamos trabajando con guionistas mexicanos y chilenos para trabajar en el guión de este libro, que se llama México, paisaje de Copiapó. Así es que se viene después ya el documental en el futuro. Oye, Víctor, yo quiero agradecer tu tiempo. ¿Nos están sacando fotos por ahí? Así es. Vamos a saludar a las fotos. Ya. Quiero agradecer tu tiempo para conversar con nosotros, para interiorizarnos un poquito más. Somos además un medio del norte que nace precisamente en la región de Atacama, con un fuerte arraigo en Atacama, pero también siempre interesado en la historia, que es parte de lo que hay en Filsic. La gente que quiera adquirir alguno de estos dos libros, ¿estás en algún stand en específico? Sí, está en el stand de acá de la librería de Filsic. En el de la librería de Filsic. Ahí están los libros. Está incluso también todos los libros del catálogo de Editorial Tierra Culta. Ya. También tiene librería, ya en Copiapó, en la revista. Y nos colaboramos mucho con Radio Madero también a través de Daniela y de Francisco. Así es que también pueden encontrar los libros de Patricio Encina, que está acá, está presentando en este momento. Está presentando en este rato. Claro. Ya, mañana lo vamos a tener a Patricio. Y a Pablo Orillana, que presenta mañana también entre las 3 y 4 de la tarde, su libro Miel, que se ganó la beca de Literaria de Chile. Entonces, es un tremendo escritor. Ojalá lo puedan venir a acompañar. Y aprovechar de conversar. Están los libros ahí, uno anda por acá y quizás contar más de la historia y cosas también que quiero ver aquí en la feria sobre la historia de Antofagasta, que me interesa muchísimo. Maravilloso historia. Saludar a los escritores de acá, que siempre me reciben muy bien. Oye, qué bonito libro. Además, todos los días uno aprende algo nuevo. Víctor, un millón de gracias. Que te vaya Regio, pues. Muchas gracias, Patricia, por tu... ¿Cuándo te vuelves a México? Me devuelvo ahora el 1 de agosto ya. Ya. Ya estoy de vuelta. Tengo que ya hacer mis cosas allá. Buen retorno. Ir a ver al amor y todo ese tipo de cosas. Que te vaya Regio, ¿ah? Ok, muchas gracias. Víctor, muy bonita, acompañándonos, escritor, con harto éxito. Nos vamos con un temita y volvemos inmediatamente ya para ir despidiendo este bloque.